Esta historia comienza cuando la Liga de la Justicia viajan patrullando en el espacio, pero su nave se queda sin energía, a lo que Linterna Verde con sus poderes y como puede, procede a arrastrarla. Superman le dice a Batman a través del intercomunicador que abra la compuerta de la base, pues están a punto de llegar, pero de la nada aparece un gran destello de luz que ciega a todos y hace que nuestros héroes pierdan el control de la nave junto con Linterna Verde quien la iba manejando. Una vez todos recuperados, notan que la base junto con Batman desaparecieron, pues no están en el lugar donde deberían estar, a lo que la Liga procede a estacionarse entonces en la tierra notando que muchas cosas habían cambiado, como por ejemplo que ahora todas las calles están repletas de banderas estilo nazi. Y en eso aparecen dos guardias quienes les exigen que se identifiquen ante ellos, a lo que Flash les dice. Lo siento pero mi identidad es un secreto, a las chicas les encanta esto del hombre misterioso. Y como la Liga se negó a identificarse, los guardias proceden a atacarlos junto con algunas naves y refuerzos que vinieron, pero de la nada aparece un misterioso Batman quien les dice que los sigan si es que quieren sobrevivir, llevándolos por un túnel secreto para poder llegar a su base, diciéndoles que ellos no están en su línea del tiempo sino en otro universo. Les dice que en este universo los dictadores de la segunda guerra mundial triunfaron, pues comandados por un hombre vándalo salvaje pudieron crear un régimen. Batman les dice que él es un rebelde de la resistencia, pues pelea contra el régimen de vándalo salvaje, pues en este universo los padres de Batman fueron ejecutados por él. La Liga se pregunta que por qué ellos no fueron afectados con el cambio de realidad, a lo que el detective marciano les dice que fue porque Linterna Verde los protegió con su anillo, así que con ayuda de Batman se infiltran en la base de la resistencia, metiéndose al laboratorio de vándalo salvaje, descubriendo que él tiene una máquina del tiempo. Descubriendo que con esta máquina él alteró el pasado, así que nuestros héroes deciden saltar a la máquina del tiempo para viajar al pasado y descubrir qué fue lo que pasó y así volver todo a la normalidad. La Liga llega al año 1944 en una devastada ciudad de Francia, en medio de una guerra entre las Naciones Unidas contra los alemanes. En esta realidad los alemanes cuentan con una gran tecnología, armas muy poderosas para su época. La Liga de inmediato interfiere al conflicto tratando de detener a los alemanes. El detective marciano logra desarmar un tanque y notar que tienen tecnología muy avanzada, y aquí se dividen en grupos para que la Mujer Maravilla y el detective marciano vayan a Berlín a seguir investigando sobre la tecnología, mientras que los demás ayudan a los aliados de las Naciones Unidas. Y estando ya en Berlín, un detective estadounidense de nombre Steve Trevor pelea contra los nazis, los alemanes tumban su nave, pero en ese momento llega la Mujer Maravilla y el detective marciano y logran salvarlo. Una vez a salvo les confiesa que ha robado un intercomunicador con claves alemanas y busca reunirse con un experto para poder descifrar las claves y así sabotear los planes de los alemanes. Trevor les dice que Vándalo Salvaje es quien ha construido todas las armas y que deberían de ir a su laboratorio a investigar sobre todo eso, y nuestro amigo alienígena se infiltra fácilmente, topándose con Hitler, quien estaba congelado, seguido de un ataque de Vándalo Salvaje quien lo hace prisionero. Mientras tanto, la Liga de la Justicia en Francia está ayudando a los aliados, evacuándolos de los ataques nazis. Linterna Verde durante la batalla por alguna extraña razón se queda sin energía, quedándose sin poderes, y en este proceso como puede sobrevive. Linterna es rescatado por un grupo de soldados americanos uniéndose a su escuadrón y le encomiendan la misión de ir a un aerobase oculta donde tiene que destruirla, porque ahí lanzarán una bomba para empezar la invasión. Mientras tanto, Superman, Flash y Chikalcon están en una playa luchando contra los nazis, pero en ese momento llegan un montón de naves alemanas para confrontarlos, pero Superman se prende en fuego para derribarlos. Y de la nada aparece un escuadrón de pilotos llamado los Halcones Negros para ayudar a nuestros héroes. Los Halcones se presentan diciendo que son un grupo multinacional independiente y que luchan contra los nazis, seguido que le piden a nuestros héroes que los ayuden a destruir una base alemana. Mientras tanto, en la base de Vándalo Salvaje, éste interroga al detective marciano preguntándole que quién es y qué quiere, y el detective le cuestiona diciendo a Vándalo Salvaje si él es otro viajero en el tiempo, pero él le contesta diciéndole que no. Vándalo le dice al detective marciano que lo que pasó fue que su yo del futuro le mandó una laptop con un video que decía que la Segunda Guerra Mundial era el lugar perfecto para lograr la dominación mundial. En la laptop igual venían los planos sobre las armas que tenía que construir si es que él quería ganar la guerra, además de información de lo que pasó en esa batalla, y después de confesarle todo, Vándalo Salvaje manda al detective marciano que sea torturado. Y mientras tanto, vemos que Trevor empieza a mostrar interés en la Mujer Maravilla, llevándola a una casa en ruinas y mostrándole el comunicador, diciendo que en ese lugar verán un contacto para que descifre las claves alemanas, y mientras esperan, Trevor de la nada le prepara de comer a la Mujer Maravilla, y busca poner la situación romántica. La Mujer Maravilla le dice que cómo es posible que él sin tener poderes, busque arriesgar su vida sin tener miedo a morir. Por ciertas cosas vale la pena morir, además si no hubiera corrido ese riesgo no te habría conocido. Y de pronto son atacados por soldados alemanes, suponiendo que el contacto fue capturado y este les confesó la ubicación de donde se verían. Trevor le dice a la Mujer Maravilla que los va a distraer y que ella escape, pero antes le da un beso. Trevor empieza a distraerlos y le disparan, pero la Mujer Maravilla con miedo de que le pase algo sale a su defensa, derrotando a los alemanes fácilmente. Y con el látigo de la verdad, la Mujer Maravilla le pregunta a un alemán que en dónde está el contacto con el que se verían, y de vuelta con el detective marciano, este se las ingenia para poder escapar. Y cuando Vándalo Salvaje regresa a su base, este descubre que el detective marciano escapó y que además destruyó la laptop, a lo que de inmediato dice que la invasión planeada se lleve a cabo en ese momento, pero uno de los soldados le dice que eso es imposible, pues mientras uno de los comunicadores esté perdido, no puede efectuarse. Al mismo tiempo de que Trevor y la Mujer Maravilla van al rescate de su contacto, quienes los alemanes lo tenían prisionero, pero ellos logran liberarlo, pero el contacto les dice que han caído en una trampa, pues empiezan a llegar varios alemanes con varias armas para atacarlos, pues los alemanes ya saben que él tiene el comunicador y buscan recuperarlo. La Mujer Maravilla desarma el comunicador, pero en eso son atacados y ella los cubre con un colchón para que no les pase nada, y después de que los alemanes terminan con el lugar, van a buscar el comunicador encontrando la carcasa que ella desarmó, diciendo que el comunicador fue destruido, lo que permite que Vándalo Salvaje continúe su invasión. Y cuando los alemanes se van, la Mujer Maravilla junto con Trevor y el contacto salen de los escombros, buscando seguir el plan original. Superman, Flash y la chica halcón, junto con los halcones negros destruyen la base alemana, descubriendo la tecnología avanzada que tienen ahí, llegando el detective marciano quienes les dice lo siguiente. La Mujer Maravilla, Trevor y el contacto descifran el comunicador, mencionando que los alemanes atacarán Estados Unidos, la Mujer Maravilla al escuchar esto busca ir a frenar esa invasión a lo que Trevor le dice. La Mujer Maravilla besa a Trevor y se despide de él y se va, Linterna Verde junto con el escuadrón al que se unió, descubren la aeronave debajo de una colina artificial, y ven como las tropas alemanas se preparan para la invasión. Bándalo Salvaje llega para comandar a las tropas, pero en eso Linterna Verde junto con el escuadrón, comienzan a dispararles, por lo que Bándalo Salvaje ordena de inmediato que las naves despeguen. Linterna Verde los persigue y se infiltra en la nave, pero es capturado. Los halcones negros igual descubren que los alemanes atacarán Estados Unidos, a lo que al escuchar esto Flash, sale corriendo a los Estados Unidos para avisarle a los soldados americanos, si se preparen para esta guerra. Nuestros héroes empiezan a pelear contra las tropas alemanas, llegando la Mujer Maravilla a la batalla, mientras tanto Linterna Verde logra liberarse, empezando a pelear con Bándalo Salvaje. La nave donde iban está a punto de caer, pero en eso aparece la chica halcón para salvar a Linterna Verde, antes de que esta se estrelle dejando a Bándalo Salvaje a su suerte. Los halcones negros derrotan a las últimas naves alemanas que se encontraban en la batalla, y en eso llega una llamada a la base principal de Berlín, donde les dicen que Bándalo Salvaje ha sido derrotado, entonces uno de los comandantes mayores decide que es hora de despertar a Hitler. La Liga de la Justicia a través de la máquina del tiempo regresan a su realidad, encontrándose con Batman. Superman, emocionado, lo abraza, y aparentemente todos están felices de regresar a su realidad, excepto la Mujer Maravilla pues había creado un vínculo con Trevor, y el dejarlo la puso triste. Así que decide buscarlo en el presente, llegando a una casa de retiro donde Steve Trevor ahora es un anciano, le toma la mano y así termina esta historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!